Noé González Pues fíjense que yo tengo ya tiempo de trabajar en la justería va usted y entonces yo pues a eso me dedico a eso me dedico en los justes va usted utiliza la madera de mango ¿verdad? para que el flujo se aguante va usted se usa cepillo, gurbia, formón, cepillo cacho todo eso tengo como unos 35 años digo yo pues fíjense que como uno con el tiempo ya uno va perdiendo la fuerza va usted ajá yo pues hago uno y la mitad va usted tres en dos días más que todo va ¿de cuántas partes está compuesto usted? pues como lleva costilla, esquineros, manzana nivel cuatro pues cuatro piezas tiene si yo yo tengo mi clientela y una vez yo no no solo tengo así en trigo fijo va usted ajá en tazisco póngale pues la verdad que depende del estilo va usted ajá ¿qué tipo de estilo se usa? hay colima, tumbado, poblano, chalequeados, mexicanos, tejanos, maclenas todo eso así normalmente cuesta 125 así va usted pues me siento bien porque de esto he vivido gracias a dios va usted ajá pues aquí en Chiquimulía Santa Rosa va usted dirección zona 3 callejón colindres barrio santiago ajá aquí estoy yo ubicado en el callejóncito este colindres lo mismo ha ¡Gracias!